buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán amigos volvemos a este marido lugar que es el estacionamiento de la feria en tonalá donde ustedes amigos pueden tratar directamente con los artesanos y aparte es el tianguis con los pies bueno bonito y barato bueno amigos acompaños a este bonito recorrido vamos para allá qué bonito lo bonito amigos para que visiten este lugar tiene magia bueno amigos empezamos este vídeo aquí en tonalá amigos miren qué bonita galería vídeo soplado y más para que vayan viendo aquí por la banqueta por avenida tonaltecas aquí también podemos escoger cerámica amigos vamos para acá letreros todo para sus 15 años a los parcelados muebles tienen que bonito muebles ustedes que vamos para este lado vamos a enseñarles todo lo que podemos encontrar en la banqueta entre avenida tonaltecas avenida matamoros y 16 de septiembre amigos vamos a ver si podemos llegar a algunos lugares también porque quiero hacerle un vídeo walking tour pantallas y más muebles todo esto amigos lo podemos encontrar en la calle matamoros vamos a pasar para acá la calle matamoros estacionamiento la feria aquí en el banquetón que es y allá está mi amigo david como estamos david mi amigo david vendiendo sus pantallas 6.50 el par david salúdame buenas tardes desde aquí de tonalá de la calurosa rosticería de tonalá volvemos a alitas alobadas ya como dice se nos están derritiendo hasta las orejas vean la máquina y ahorita niemos porque está comiendo vos que no que tenga buen día david que estén bien hasta luego vamos para acá amigos y vamos a llegar a estos cuadros vamos a llegar a estos cuadros ¿cómo estamos? ¿qué pasó? muy bien aquí atendiendo a tan distinguida clientela eso porque tiene gente porque están bien chidos buenos, bonitos y baratos buenos, bonitos y baratos buenos, bonitos y baratos ¿qué precio manejamos este cuadro? este es un promedio de 1800 a la máquina y que tiene abajo 1800 vamos a pasarlo porque aquí tiene uno diferente ¿y este que tiene cuánto vale? este vale 2500 es un óleo en tela óleo en tela, artístico una referencia a Picasso a Picasso, 2500 2500 ¿y estos chiquitos? estos chiquitos, más chicos estos valen 900 900, pero vean que tenemos y ahí tenemos una diferencia ¿aí esta cuánto vale? 1800 1800 y aquí a la derecha están los videos chicos a base de círculos y de rojo 1300 1300 círculos y bombos ¿acá tienen diferentes o no? y acá tenemos otro tamaño con la misma tema artístico y estos valen 1800 1800 y hay variedad de figuras miren, tenemos el color lis colores y lo tenemos el color de este tipo maderita si y ya con luce ¿ah? y dos lucecitas led blanca led blanca led blanca te paso un teléfono para que le puedan pedir por favor 33 19 6 6 7 6 30 somos especialistas en gente foránea eso ya lo digo que toda la república mexicana les acercamos a una buena empresa de paquetería que nos da servicio eficiente a toda la república ¿con quién tengo gusto? Manuel señor Manuel muchas gracias que tengan buen día igualmente vamos a seguirle porque hay mucho que ver saludos a todos que vengan ya aquí estamos eso gracias vamos para acá amigos que bonitos cuadros vamos a enseñarles que podemos miren amigos pulseritas sombreros vamos a empezar a hacer un video walking amigos donde les pueden enseñar toda la banqueta y toda la calle Matamoros el platón vean que bonito platón no todos puedo llegar pero que bonito platón es tiene aquí y más vamos por este lado polibris mariposas periquitos vean vamos a ver donde podemos llegar amigos ah ya se donde vamos a llegar lo más que vamos a poner una pausa amigos bueno amigos continuamos y vean vamos a llegar aquí amigos que bonito lo bonito ¿cómo estamos? bien miren esperando a los mayoristas y a los clientes pues yo vi ahorita mucha gente que estaba comprando por algún lugar porque está muy bonito pero me esperé un ratito a que se desocupara un poquito y lo bueno que está el precio miren 190 la copa 280 ahora que precio es moreno de uva es moreno de uva si 280 es el arcángel salmiguel de arcángel 350 quiero mostrarles amigas la mano poderosa con la última cena 250 la mano poderosa con la última cena quiero que lo vean que bonito lo bonito que vean barato 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 con el 3 vean verdad eso y miren lo de pantito 45 y 40 40 de mayor a 2 y la pesita y la pesita 25 cada una 30 de mediana y grande 35 quiero que lo vean puro vidio soplado vidio soplado que peso tiene aquí el mundo este te señala el mundo es el 140 y miren amigos aquí tenemos de 160 125 el jarroncito es un jarron ah? si y miren que bonito ese vale igual que el tiene allá? si es igual 280 y miren los elefantes 130 cada uno 130 130 cada uno les quiero mostrar el buda 130 vean que bonito 140 la iluminada la iluminada y acá tenemos 130 que bonito están verdad? si y miren hay el faraón 160 o que? este es el faraón este es polo y artemisa polo y artemisa cuánto valen? 290 y 160 290 y 160 este viene por par verdad? pero es lavable y es el terminado barraón o sea que no se madrea pero este no este va garantizado garantizado te quiero mostrarles amigos ah no no lo vi este que me se pone esa 130 130 les quiero que vean 130 también de aquí porque aquí tiene precio 135 david 135 100 pesos cuánto vale este tipo de artesanía? esa te sale en 170 el buda gordo 170 el buda gordo si como estos valen 130 o 140 me imagino que estos valen igual si igual ah caramba pero que tal grandote es el cesar? quien es? esa es la nube ah el cesar cuánto vale? ese 350 esta grandote si quiero enseñarles amigas y amigos que aquí en banquetón encontramos maravillosas tesanillas si tenía mucho tiempo que no venía si ya ya me viene engañado vaya amable tiene 120 180 este vale diferente? 80 ah 80 perdón pero vale igual? si 80 125 120 cuánto vale la calavera? 270 y el dragón? 250 90 si ahorita no existe calor ah? cuando vayan a pagar ah máquinas 270 y tenemos la cobra cuánto vale la cobra? la cobra 280 280 y 135 el búho? qué bonito la copa vale igual que aquella o es diferente? 250 250 miren el cesar cuánto vale este tipo de artesanía? esa es la de la justicia 380 la justicia 380 perdón amigos de esta mucha artesanía no sé pero la hermosa artesana nos ayuda, la señora nos ayuda un poquito a decirnos como se llaman ella ya tiene experiencia y yo no sepoo todavía no aprendo pero qué bonito y vean porque les voy a enseñar allá tienen para que ahorren tenemos variedades 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 pero qué bonito está ese este es el mandado A que es el que te tiene el mundo ese está muy bonito qué bonito está pero vamos a enseñarles porque miren a la máquina hasta alcancía tenemos sí miren cuánto vale la alcancía? 150 150 el calendario este camino en el 80 ahora sí hermosa señora mirad a ver que para terminar este vídeo un teléfono para que le puedan pedir 33 34 03 42 02 tengo catálogo y estoy por el whatsapp con qué tengo gusto? con Rosario hermosa señora Rosario podemos hacer en vivo? sí a toda la república? a todas llame ya es así que muchas artesanillas que tengan buen día y gracias gracias porque ya llegó la hermosa señora primero están los clientes y luego nosotros gracias claro gracias a ustedes miren qué bonito qué pasó y allá tenemos cuadritos también para que vengan ya? provechito cuadritos y más vamos para acá amigos nos ponemos una pausa y ahorita continuamos eh? bueno amigos y continuamos en este pues un lugar que es Tonalán amigos podemos encontrar muchísimas cosas amigos y mucho 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 los servilleteros miren las luces estrellas vamos para acá vamos a ver dónde también podemos llegar les voy a llevar un tipo walking pero vamos a tratar de llegar a varios lados a pedirles información amigos eh? no lo más lo vamos a hacer así miren lo más buen día miren qué mamá de búho, elefantito y más todo por sus eventos especiales todo por sus eventos especiales eso sí vamos para acá ropa de manta ven vamos a llegar aquí vamos a llegar aquí ¿cuánto es lo que traigo? buen día buenos días ¿qué te interesa lamparitas? ¿qué apertan? ¿qué apertan la lamparita esta? hola amigo esa se la vamos a dejar en 1100 con 3 lamparitas ¿verdad? con 3 con 3 con la 3D ¿y esta que tiene aquí? esta está en 550 550 es rústico rústica sí ¿y por qué? porque está empacando porque se maneja la 3D bueno bonito barato sí ¿y esta que peso manejamos? igual 550 550 quiero mostrarles las lamparitas amigos no les puedo preguntar por todos pero si les puedo llevar el teléfono para que le pidan miren esta también es una pantalla ¿verdad? sí es una lámpara de burro ¿cuánto vale esta? esta vale la lámpara de burro mire aquí está mil pesos al par ¿ya con pantalla? sí ya con pantalla eso y miren estas lámparas son LED ¿verdad? son espejos LED sí ¿qué peso manejamos? 9.90 y en 3 tonos de luz 3 tonos de luz 9.90 ¿aquí es el tos? sí se le toca ahí ah miren véale ahí se apaga sí 1, 2, 3 ahí está ah qué bonito está este un teléfono que me guste regalar por favor mira aquí está la tarjetita ah miren ¿enviamos a toda la República Mexicana? a toda la República ¿con quién tengo gusto? Patricia Ramírez pues le hemos venido a Patricia llamen ya aquí se los voy a poner en gigante amigos ya saben que se los pongo en gigante el teléfono y se los pongo por escrito bueno antes de irnos porque está ocupada quiero decirles por algo está ocupada porque vende muy bonito vamos a preguntarle por ese que tiene como ¿qué peso maneja este? ese está en 700 pesos es como es botiquín botiquín 700 pesos y miren a la máquina 700 pesitos qué genial ahí pueden guardar sus cositas todo ah sí eso allá lo tenemos en un color blanco gris que tengan buen día igualmente vamos para acá amigos vamos para este lado y a este lugar ya hemos llegado con el jefazo los yunque miren es uno de los pocos lugares que aquí y en el tianguit los vamos a poder encontrar son los mismos amigos para que los busquen buen día vamos para acá amigos qué bonito lo bonito vamos a ver qué más podemos llevar luego vamos a llegar aquí amigos artes artes artesanías de imputers quiero decirles bolsita tipo mexicana buen día qué calorón verdad a charles miren amigos luego vamos a llegar también aquí bolsitas tipo mexicana qué bonito lo personal hasta luego vamos para acá amigos abrazos macramé amigos vean mazucas de macramé fuentes a sus órdenes vamos para acá vamos a ver dónde podemos llegar y miren esas artesanías luego vamos a llegar a hacer un video completo amigos les vamos a hacer camiwalking para que vean y los calendarios para que vean ustedes un mole buen día aquí se preparan el mejor mole ¿verdad? claro que sí eso que tengan buen día igualmente gracias vamos para este lado amigos 130 el sombrero para este calorón el calorón y aquí hemos llegado amigos para que muestren este video que es genial ¿como estamos? bueno vamos a estar echándole ganas ¿qué más nos queda ahora? sí para una semana vamos a llegar ¿eh? tiene muchísimo material así es vamos a ir para acá ¿eh? ponemos una pausa ahí y continuamos y vamos a saludar a la gente aparte que podemos encontrar amigos en el banquetón juguetes artesanales ¿a poco no? así es para que venga la gente de chiringbolas crautas dominos chompos yoyos y más les voy a mostrar un poquito amigos nomás para que vean que todo lo que tiene el tabalero vean que todo lo que tiene no le puedo preguntar precios pero sí le voy a mostrar para que le pidan un teléfono para que le pidan vamos a preguntarle un precio ¿qué precio tiene el chiringbola? tengo estos en 70 o tengo de 50 y de 40 de 50 y de 40 ¿y el doy yo? en 40 pesos en 40 pesos si y el bobinón ¿cómo es? si mire tengo de 200 y tengo de 100 pesos 200 y 100 ¿esto qué es? es unas se le llaman churumbelas ¿cuánto vale esta? en 62 por 100 62 por 100 veanlo amigos ¿eh? no le puedo preguntar por todo más bien lo voy a dejar a ustedes para que pregunten ¿verdad? oye ¿y la de esa? cortillera 200 y 250 la grande 250 la grande vamos a buscarles para acá porque también tenemos los imanes ¿cuándo mandamos los imanes? en 20 pesitos Guadalajara, Zapopo, Altonalá hay más 20 pesitos así es vean 62 por 100 ¿cuánto vale este? 60 pesos ¿y el trompe? en 50 pesos ¿de madera? de madera de pina y de mezquita de pina y de mezquita ándale un teléfono para que te piden es 33 18 73 94 39 ¿con quién? con el señor Luis oye Luis ¿podemos hacer envío? ándale para toda la república llame ya ¿verdad? llame ya que tengas buen día Luis adiós hasta luego tenemos tamborcito tenemos mucho 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 hasta tenemos la lotería antes de irnos vamos a preguntar por la lotería porque acuérdense que eso nunca pasa de moda la lotería ¿cuánto vale? en 200 son 20 cartas de madera 20 cartas de madera en 200 pesitos y tengo la de 10 cartas en 100 pesos de 10 cartas en 100 pesos que tengan buen día eh gracias que chido vean todo lo que tiene bueno amigos vamos a poner una pausa ahorita continuamos y vamos a llegar allá porque quiero que sepan amigos que este local también lo podemos encontrar amigos en Sumarte Jalisco en avenida Chapultepec y este avenida México el corredor más verde de todo Jalisco ¿a poco que no? así es este presentes también en Tonalá presentes también en Tonalá en Tonalá y en Sumarte Jalisco ¿qué precio tenemos ahí Herbitas? 50 pesitos 50 ¿y esta más grande? tenemos de 50 de 100 este ya es más grande de 50 a 100 vanos pero también tenemos miren ¿qué precio tenemos este colgante? 100 pesos 100 pesos yo sé que otra vez me diste precio tenías un durazno pero ahora tenemos una Rayan es un ganado es un ganado ¿cuánto vale el ganado? 4.50 4.50 y también ah miren ¿y estas cuánto valen? 150 150 100 100 150 100 y vamos a enseñarle las suculuentas porque estas no podrían faltar a la máquina no vamos a preguntarle por un precio porque tiene un chingo aparte el precio que es para la comida esa más está en 43% 43% mira que bonito 43% también aquella palma 43% que bonito palma de Brasil tiene mucha variedad te quiero mostrar miren que bonito aparte ya oyeron amigos nos podemos encontrar en Artex Sumarte Sumarte Jalisco productos artesanales del corazón de México el corralor más verde de todo Jalisco ¿a poco no? todos los sábados venida a México esquina de Chapultepec y aparte la estacionita la oferen en tonalada todos los domingos también y los jueves y los jueves y vean tenemos aquí Cactus Cactus vamos a preguntarte ¿qué peso tiene ese? el Cactus viejito está en 60 pesos 60 pesos a ver déjate de ver yo un poco así marinas que tiene un chingo bien bonitas ¿y esa? esta en 60 también es una chupulenta que se llama Echeverria Black Park Echeverria Black Park Echeverria Black Park es la máquina bueno yo casi no sé mucho pero él sí sabe quiero decir que es especialista de todo ese tipo de apoditos y vean vamos a mostrarles amigas que bonito lo bonito llevar brillos soplados llevar donde nacen los asadores sin más ¿qué peso tiene este apodito? es un Junipero bonsai está en 350 350 y el último ¿y este? Aguagüete 550 Aguagüete 550 bueno vamos a preguntarte un teléfono teléfono porfa claro que sí es 33 33 21 83 97 ¿con quién? Aguayo con el señor Aguayo ya lo conozco Aguayo ¿diles dónde te pueden ubicar? ¿en qué días? estamos todos los jueves y domingos en el Tianguis de Tonalá de 8 de la mañana a 3 de la tarde Aprox en el estacionamiento de la feria ¿verdad? en el estacionamiento de la feria así es y los sábados avenida México esquina Chapultepec Somarto Jalisco el corredor más verde de todo Jalisco aparte productos accesibles del corazón de México nos encuentran en redes sociales como Vivero Margarita GDL Vivero Margarita GDL oye ¿podemos hacer envíos? a toda la república ya sabemos que cada planta tiene un cuidado especial así es para cada planta hay una especie de de paquetería exactamente para que todos lleguen con excelentes condiciones hasta su destino bueno que tengas buen día Guayo aparte amigos vamos a visitar de vuelta vamos a andar seguido allá en el en su martes Jalisco productos especiales del corazón de México el corredor más verde de todo Jalisco bueno vamos a poner una pausa y ahorita continuamos vamos a ver dónde podemos llegar más quiénes más podemos llevar vamos a ver adriano buenas tardes ¿cómo estamos? ah bien ¿usted no le gana ya? estamos trabajando eso para todos eso buen día ¿está Polilla? ¿cómo andamos? ¿cómo andas? bien guapo ¿eh? ¿para qué damos? que tengamos un día ahí que te le ganas vamos para acá amigos hay Polilla hay Polilla muy bonito muy bonito me empate el agua holo bueno amigos espero que haya sido el video en este más de su lugar que es el estacionamiento de la Feria Entonala amigos donde podemos encontrar un mundo de artesanías y aparte amigos tratar directamente con los artesanos bueno amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos que bonito lo bonito amigos para que visiten este más de su lugar venga ya eso sí chamalia